Acá lo que les explicaba es lo siguiente Vaya, que aquí estamos creando un formulario de Strux Así como creamos un formulario de Face, aquí creamos un formulario de Strux Solo que aquí le mapeamos la acción Entonces la acción es, vamos a ir a guardar tipo usuario action Que lo tenemos acá, es el método este Guardar, ve acá Entonces, y de ahí voy a pintar un text field que es con el nombre tipo usuario Que es la propiedad que está dentro del modelo este Que el modelo es tipo usuario Y la propiedad que queremos, la única que vamos a pedirle al usuario es este Nombre tipo de usuario, verdad Esa la vamos a pedir entonces Entonces prácticamente Y aquí le ponemos el label, que el label va a llevar ese campo de texto Digamos, ingrese el nombre del tipo Ingrese el nombre del tipo, dos puntos Y acá dice value, verdad, el valor que va a llevar Y el text area, ahorita no voy a tener nada en el text area, digamos Este no, el address no maneja esta entidad, digamos No tenemos el address Y de ahí viene como se llama listado de tipos de usuario Aquí sería listado de tipos de usuario En el listado de tipos de usuario tenemos una propiedad dentro de lo que es la acción Tenemos una propiedad que se llama tipo usuario list Esa es la que vamos a utilizar nosotros Y entonces aquí vamos a decir Mire, si tipo de usuario list es mayor que cero Su tamaño, verdad Entonces voy a empezar a pintar aquí una tablita Que el primero va a ser el ID Después va a ser el nombre Quiero ver que otra cosa tenía Tendría fecha de creación Y ahí sería la fecha de creación Y eso es todo Y este, este no, vean Va, y entonces aquí voy a iterar sobre, en este caso, el tipo de usuario list Y como se llama este Quiero ver Este status, este sería user status Dice que este es como un, para poder controlar O si quiero pintar algo diferente Quiero ver, y aquí las propiedades, va, serían Primero sería como se llama Así como se llaman allá en el, en el, en lo que sería el, el, el action, verdad O sea, estamos hablando en tipo de usuario El primero se llama ID, tipo de usuario Es el primero Esa sería la primera propiedad Vean La otra propiedad se llama nombre, tipo de usuario Y el último que es la, la fecha de creación, vean Vamos a poner un s date, dice para fecha creación En el formato día, mes, año, lo vamos a pintar así, verdad Y prácticamente ese sería, digamos, en este caso Eso sería la página que vamos a utilizar Yo creo que ya está configurado ¿Qué más nos haría falta? Veamos Tenemos la página Tenemos la configuración de structs El web xml ya está Y entonces vamos a llamar ¿Cómo sería? ¿Cómo vamos a mapear nosotros? O sea, la forma de probarlo es, miren, miren cómo se entraría, verdad O sea, vamos a decir, verdad ListCustomerAction.action Si queremos el listado completo Y para poder agregar también vamos a tener arriba O si no, ¿cómo se llama? AddCustomerAction, verdad Prácticamente, de la cualquiera de las dos formas Es que lo podríamos manejar O sea, podríamos ingresar ¿Cómo se llama? Bueno, ingresaríamos con el listCustomerAction, verdad Entonces en la página index, verdad Que tenemos acá Para poder entrar, sería listCustomerAction, verdad Entonces aquí Eso sí lo voy a dejar y solo lo voy a agregar acá Voy a redireccionar, verdad A la url Que se llama, este ¿Cómo le pusimos a la acción a todo esto? Si es que no tengo muy buena memoria yo, hermano Aquí va, hermano A la acción de Strux Vamos a entrar a listar tipo UsuarioAction A este entraríamos ¿Vean? Entonces desde la página de index Lo voy a redireccionar ahí, pues Vean, el no más entra Pues lo voy a redireccionar a listArUsuario.Action ¿Verdad? Ese es el default El mapping por default que tiene Strux ¿Verdad? Y yo no sé si el JSTL ya lo teníamos agregado O ya me lo agregó Vamos a ver JSTL Creo que no, vean Hay que agregarlo porque si no va a tronar esa cosa Deje de ver el Pong mejor No me acuerdo si ya lo había agregado Ajá Webworks Servlet No, yo no lo he agregado No lo he agregado Agreguémoslo O sea, Strux Lo que tiene de ventaja Es que usted puede mezclarlo con JSTL Si se acuerdan de JSTL Ya lo hicieron Porque pongo más Yo así hacía O sea, solo mandaba más la acción de Strux Y todo Y lo demás Puro JSTL Porque me sacilitaba más Va, entonces hoy sí, vean Entonces ahí compilemos el proyecto principal ¿Verdad? Nos va a crear los dockwards ¿Verdad? Y vamos a correr el otro Ahí tal vez alguna librería Ahorita lo único que nos podría dar clave Es que nos falte alguna librería O algo por el estilo Entonces el proyectito ha quedado con dos vistas Una vista con Faces Y otra con Strux Prácticamente La tarea sería para ustedes Que armen el mantenimiento De lo que es el usuario Pero con Con Strux Completo, cabal Es una buena práctica Deberían intentar hacerlo Va, aquí le voy a dar propiedades Y le voy a decir Va, aquí Que es lo que va a correr Va, run Aquí sería Este, index Vamos a entrar a la Index.jsp Va, y le vamos a dar acá Run, vean Esperemos que todo vaya bien Ahí, esperemos que todo vaya bien Dio una excepción Dice que no puede hallar DbProperty Ah, es cierto Eso tendríamos que haberlo copiado Porque eso va en la capa de web Va, está bien Pero eso es comprensible Pues, va, vamos a resources Y aquí tenía yo el Le voy a agregar Fíjese que Estos dos, vean Hasta el log4j Le voy a agregar de una sola vez Lo vamos a copiar Lo vamos a copiar en el OtherSource, ¿verdad? Este no tiene OtherSource Creo yo Es en el SRC Main No tiene resources Pero voy a agregar Otro folder Resources Y aquí ya va a aparecer Me imagino Quiero ver Sí, vean Aquí lo vamos a pegar Y entonces ahí tenemos Nuestro DbProperty Que eso lo puse ahí Porque debería llevarlos Este, ¿verdad? Prácticamente El VistaStrux Envite Demoleroom Uy, no sé Que nos dio Dice Strux Cronter Local El valor de tipo De Oraclan El valor de Tip Factory Cuando la aplicación De renovar Intentable Fallo Imposible Falla de memoria Dice Tipo usuario Action Si lo mapeó Y todo eso Pero como que falló ¿Qué más nos dice acá? Aquí está el error ClassNoFoundException O sea que nos falta Una dependencia Fíjense ¿Ve? Ahí es una dependencia La que nos hace falta ¿Ve? ¿Qué es? FileMiner ClassNoFoundException Entonces lo que En estos casos Cuando digamos Que nos hace falta Una dependencia Y no sabemos ¿Cuál es? Entonces lo que se hace Es que se viene uno A FindJar FindJar.com Y aquí Tip tira usted La clase Que le hace falta Le dice Encontrar En qué YAR Se encuentra Y me dice No Result Quiero ver Quiero ver Uno Loal Properties Neste de Section Dice FileNoFound Dice Este fue A las 351 Y este otro Que está acá 352 Dice Vamos a hacer una cosa Para no tontear Tanto ¿Verdad? Voy a basarme Acá en el ejemplo Este que tenemos Acá De aquí En el trabajo ¿Verdad? Que está este Que se llama BCR Seguridad Que tiene una Sua aplicación Que se llama View Y que ahí está El Pondel De qué dependencia Hay que poner Con Strux ¿Verdad? Entonces estamos hablando Que necesitamos Aquí tienen StruxDog Spring Plugin Ya lo habíamos puesto Ya está El de Tiles No estamos usando Tiles De ahí Spring Security Tiles No Display Tag No lo estamos usando Pero el WebWorks No sé Si lo agarra Entonces Spring Web Ya lo agregamos Quiero ver Spring Web El X-WordCore Dice Era File No sé qué ¿Cómo es llamado? File Acá está Con OpenSymphony X-Word 2 Config File Manager Provider Dice Config Dice Aquí debería estar Ajá Pero no está esa O sea que este Es de otra versión Quizás En mezclado versiones Ese es el problema Vale Voy a remover Esta dependencia Entonces Y ahorita ¿Qué me dice? Ahorita debería Desconchavarse Algo Como dice el joven Víctor Vamos a ver Si le doy Clean en Build Si todavía es Entonces Es otra versión La que ocupa Ya vieron Eso es Vale Fíjense Si analizamos acá ¿Qué es lo que pasó? Yo había puesto Él necesita Esta versión Específica De X-WordCore Y yo le había puesto La 14 ¿Se acuerdan? Entonces Ese es el gran problema Que teníamos Entonces Vale Entonces hoy Debería de correr O por lo menos Dar otro error Diferente There is no action Mapped En space Pleca Dice Por action Listar Tipo usuario Action Yo creo que Solo así Así sería listar tipo usuario haciendo con el context path vista structs vamos a ver ahorita es que no encuentra esa acción, ese es el problema yo he puesto acá structs xml que yo realmente no me acuerdo si le dijimos en algún lado que structs xml namespace structs default pero este structs default si no me acuerdo si este va a guardar usuario action, este es en el paquete estamos en el paquete default, pleca namespace con context path, vista structs el recurso requerido no está disponible deje revisar el archivo de structs que tengo acá de configuración solo para acordarme como era ese lo teníamos acá y page style tld web layout structs page styles no me acuerdo donde lo... este entonces lo tendríamos que poner en main, resources quiero ver si le decíamos en algún lado donde está el archivo structs application country structs, no porque ahorita nosotros lo mapeamos todo junto y acá cuando mapeamos el filtro de structs como lo mapeamos con html o como lo mapeamos no es que aquí se hace otro artificio no es que aquí se hace otro artificio no es que se hace otro artificio no es que se hace otro artificio no no Ah, ¿de dónde diablos estaba eso? Layouts, Common, Blank, no. No me acuerdo dónde lo ponía el struct, sí, yo tendría que ser en el raíz, porque el doctor este lo pone en el raíz, según entiendan. Algo nos hace falta que no he hecho, en la parte esta, vea, lo que hace el doctor acá, configura todo esto, vea, nosotros la única diferencia es que no estamos, estamos utilizando el archivo de configuración de Spring normal, vea, esa es la única diferencia, y acá este struct default, quiero ver cómo le llama su archivo, display name, struct2, bla, bla, y ahí, esta es la acción, el DAO, y ahí, este sí, esta es la clase, y aquí están las dependencias, y, aquí, este es lo que quería ver, vea, él lo está ubicando en, con, ¿dónde lo está ubicando? resources con struct customer, dice, en la aplicación src, ya va con, dice, resources, dicen, resources, y el struct lo está poniendo en, en el raíz de resources lo está poniendo, eso creo que es el problema, veamos, analicemos el war, eso es serva, si analizamos el war target, el war creo que no lleva el de struct, ese es el problema, aquí en, en webinf, no, pero si está bien en webinf, pero en qué parte ya dijiste, que al struct XML lo tiene que ir a buscar, en el config application, en application context, por ejemplo, ahí le dijiste, no, porque es que ese, él ya lo tiene que buscar en algún lado, entonces, pero ahorita, el problema es que no me está dejando, no me lo encuentra, vista struct, dice, context path, vista struct, yo no sé si, sólo lo que quisiera saber, es cómo lo ha mapeado acá el señor, bueno, hagamos una cosa, descarguemos la aplicación, por acá está, sólo para ver cómo es que lo, lo maneja el doctor, vea, va, entonces, yo lo que necesito saber acá, vea, sería el, src main resource, vea, ajá, ahí lo está tirando en, lo está tirando en el, en, en el resource, no lo está tirando en el web XML, ese es el, ese es el gran problema que tenemos nosotros, vamos a cortar de acá, aunque realmente lo está copiando, fíjense, y, ajá, eso es lo que te iba a decir, pero, según te entendía que el día, todo lo que nosotros ponemos en el resource, al final lo tira al webinf, al webinf, clases, clases, entonces, veamos el target que él tiene, por ejemplo, él aquí tenía un subtarget, ah, no, no, está vacío, y de ahí, ¿qué más? resource, para si abro el de struct que él tiene, abrir con, dice, este, no me lo abrió, o sí, ah, este sería, struct default, dice, package, package, yo tengo package, pleca, package, ajá, namespace, pleca, o sea, el path es pleca, ¿qué más? de ahí tiene los archivos normales, vean, structs, en el webapp, webinf, web, vamos a ver el webxml que tiene el doctor, que debería ser otro, habría otro archivo, creo yo, webxml, no hay nada, no hay nada como nuevo, realmente, que no tengamos nosotros, vean, de ahí, webapp, pages, aquí está la paginita que él tiene, vean, en el webin solo tiene el web, nada más, y en el resource es que tiene todas las carajadas, vean, y eso es la única diferencia, prácticamente, que no nos está, no nos está enlazando correctamente, vamos a ver, clean, vamos a ver clean primero, pero si levantó, hoy si creo que si levantó, vamos a ver, bueno, ahorita voy a limpiar los logs de acá, para ver si, que errores nos va a seguir dando, algo del mapeo, yo creo que aquí, en Stent, Struck Default, no estoy tan seguro, si eso será, en el mapeo de las acciones, es el que tenemos el problema, hoy si, yo creo que solo mover el archivo, no sé por qué lo busca ahí, todo, pero, esos teníamos tres, entonces ahorita debería generar el tipo cuatro, digamos, que este sería, digamos, este, no sé, que le ponemos, señor, señor, así es, restricción de clave única, dice, no, yo creo que ya había un símbolo, no puede estar en el mismo, pero no hay un símbolo, ajá, creo, no va a refrescar, va, es que yo creo que ya había, vamos a ver, pero quizás, ¿qué está haciendo? hora 001, o restricción violada, dice, ¿será que entonces, este, no le agregamos la secuencia, quizás, no estaba, en la secuencia está en la base, ay, es cierto, en la secuencia va por un valor, ajá, es cierto, entonces, tendríamos que modificar la secuencia, porque la secuencia sí está en la base, o sea, sí, es cierto, ya te entendí cuál es el problema, que él está intentando, ahorita iría, ya inter, probamos dos veces, ya va por el número dos, ah, pues hay que hacer lo que falla otra vez, hasta que llegue al valor que te va a insertar, porque ahorita, ni modo, para no estar haciendo tanto, le voy a decir aquí otra vez, reenviar, vea, hoy sí, ah, no, sí, hoy sí lo agregó, es que por, o sea, la ventaja que tiene el dichoso Strux, es que es más ligero, y a puro HTML, se pueden batir, y le pueden poner a jQuery, y otra cosa, y se hace, o sea, pero hay que trabajarlo más, en cambio, el Face ya está listo para, para batallas, o lo es decir, sí, la presentación es más, eh, ya no tienes que trabajar tanto, en la presentación del sitio, porque ya te dan, ponemos otro, CSS, si te ayuda bastante, otro, ponen, ¿no? Aquí puedes manejar el CSS, también, exacto, y ahí, con el CSS, vea, la apariencia, ya maneja, ya maneja, bueno, entonces, ahí tienen la otra opción, o sea, se pueden ir del lado de Strux, también, pues, es, o sea, es un framework open source, se tienen las fuentes, y todo eso, es trabajable también, vea, ahí ustedes deciden, o sea,